El presidente de la Cámara de la Comarca de Poltava El presidente de la Cámara de la Comarca de Poltava El presidente de la Cámara de la Comarca de Poltava El presidente de la Cámara de la Comarca de Poltava El presidente de la Cámara de Poltava El presidente de la Cámara de la Comarca de Poltava El presidente de la Cámara de la Comarca de Poltava El presidente de la Cámara de Poltava Allí estaba en la Comisión de Agua que preside el delegado de Agricultura y Aguas de Huelva Estábamos viendo cómo los proyectos de minería, los proyectos industriales estaban demandando estos metros de agua No muy significativos, pero sí ahora mismo con la sequía que estamos atravesando, bueno, pues quedaros tranquilos que los proyectos industriales, tanto los proyectos industriales como los proyectos mineros van a contar con sus estómetros de agua como hasta la fecha Es una tranquilidad y una buena noticia para el sector industrial y menero de nuestra provincia onubense Si es verdad que fue una comisión de agua, bueno, pues movida, cada uno por sus intereses, lógicamente, estaban representadas todas las comunidades regantes, todos los agricultores Entonces, bueno, venían a mostrar su preocupación por la sequía que estamos atravesando Si es verdad que ahora mismo los embalses están bien, están en una situación no de alarma, de prealarma, pero no de alarma Y bueno, la preocupación mía como delegada de Industria, Energía y Minas de Huelva era sobre todo, bueno, pues asegurar el agua, los estómetros necesarios para los proyectos tanto mineros como industriales Quedan asegurados, estuvimos viendo y discriminando distintas gráficas y veíamos como en todas el consumo agrícola está muy por encima Después está el urbano y después está el industrial y minero que está muy por debajo del consumo urbano domiciliario Entonces, entendíamos que no era preocupante los estómetros que pedimos nosotros, ni era, ni contrarrestaba el consumo urbano ni el agrícola Dicho esto, os lo comento para que si en algún momento Atalaya, Insersa, ha sido una preocupación el agua en la cuenca minera, que se quede tranquilo, ¿vale? Es un trámite más de muchos otros que tenemos, como los trámites energéticos, que también ya sabéis que estamos trabajando en ello, que se está ya asegurando la red de mallado eléctrico para los proyectos mineros Yo creo que Vladimir también será de interés contarle que se tiene que quedar tranquilo, que nosotros en la cuenca minera vamos a disponer de agua y vamos a disponer de energía para los proyectos mineros Y por mi parte, nada más, agradecer esta reunión, esperando que haya sinergia, que haya colaboración, que haya entendimiento y que contéis con nosotros para lo que os haga falta Muchas gracias Gracias, Lucía Pues le paso la palabra a Volodimir para que nos muestre y nos indique lo que considere Buenos días, compañeros, están encantados en conocerles y está dando la bienvenida de Poltava, de región de Poltava La Cámara de Comercio y Industria de Poltava es una asociación empresarial eficaz de la región Que es una plataforma de comunicación para las empresas y entre las empresas y el gobierno Aumenta el potencial de explorador de las empresas Spreye a desiguales inversiones Promueve la inversión Proporciona los servicios de alta calidad Posteriorando y obtendrido el principio de la responsabilidad social de las empresas y los empresarios Cienes de la Cámara incluye más de 200 pequeñas, medianas y grandes empresas Las empresas que operan en todas las esferas de la economía como empresas mineras de petróleo y gas Metas de la tierra Metabolía y combustible Plantas metabúsicas Un complejo de construcción de máquinas ampliamente representado Vagón y Representative Fábricas de construcción de vagones Zavod de roja y máquinas Fábricas de máquinas para carreteras Automobiles Fábricas de automóviles Fábricas de máquinas agrícolas energético, equipos eléctricos, almas nuevo instrumento, herramientas diamantadas y equipos para las carteras, química, industria química, construcción, producción de todo tipo de productos alimenticios, la industria y eléctricos, la industria médica, bancos, instituciones bancarias, agrícola, todos los servicios de la comunidad, instituciones educativas, las empresas y la logística, turismo y industrias creativas. Nos intercambiamos con las ciudades y comunidades en diferentes áreas. Hacemos parte de la Ucrania y del mundo. Hacemos un programa cultural y business de la comunidad. Hacemos eventos culturales y empresariales. Hacemos un programa de colaboración con diversas asociaciones empresariales de París, como Polonia, Cipro, Israel, Rusia, Italia, África, África, Bulgaría y demás. Hacemos trabajado con fondos y socios, incluidas organizaciones internacionales, como USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Nuestro equipo y los miembros de la Cámara están interesados en la cooperación, la creación de proyectos y de empresas conjuntas. Muchas gracias. Esta es un poco la presentación de lo que es en Ucrania y ahora pondremos un poco el video de... Bienvenido a la región de Poltava, a un socio de confianza y galera de inversiones. ¿Por qué somos mejor que otros? Favorable, geográfica ocasión. Tienen muchos otros que no tienen otros. Muy buena situación geográfica. Rich natural potential. Rico potencial de naturaleza. 28,800 kilómetros cuadrados, que es 4,8% de Ucrania. Hacemos desarrollado una infraestructura de transporte para la vida y la negociación. Más de 250,000 con tierras ricas en todo tipo de minerales, con las tierras más verdes, tierra negra. 1,300,000 habitantes y el 46% de los habitantes son económicamente activos. Tienen una avanzada red de comunicaciones, 8,777 kilómetros lineales de carreteras. Infraestructura para los negocios y la vida cotidiana. Vidas ferroviarias desarrolladas. Con tiempo y viaje con tren Intercity, deportaba a Kharkov una hora y media. Deportaba a Kiev tres horas. Puerto fluvial en Kremenchuk, de grandes dimensiones de 18,8 hectáreas. Pueden atracar los barcos tipo Río Mar, barcos hasta 120 metros de Gran Cala. Aéroporto Internacional de Portaba. Tiene 214 hectáreas con vista de aterrizaje de 2 kilómetros y medio y 42 metros de ancho. La región de Portaba es la una de las universidades. Es la capital de los estudiantes. 32 universidades, 38 centros de estudios técnicos profesionales, con más de 200 especialidades del sector de petróleo, gas, arquitectura, ingeniería, informática, sector alimentario y medicina. Es el lugar donde los especialistas, para todas las partes de la economía, más de 200 especialidades de negocio. La región de Portaba es un territorio de vida confortable, saludable y deportiva. El estadio de fútbol, Wormslam, tiene aforo para casi de 25,000 espectadores. Fiesta de hielo, por acuerdo a más de 800 espectadores. Otava es una región de ventas reales. Area for spotlight events and creative industries. Abso es el territorio de grandes negocios. La región de Portaba es un territorio para un negocio suficientemente. ¿Por qué? Es el líder nacional de eficiencia económica. Con la colaboración directa con 147 países. Que exporta a Europa y al resto del mundo. 20,000 hectáreas de fincas con productos agrícolas. Una parte importante de la región se dedica a la fábrica de máquinas y automovilística. Con buenas perspectivas de negocio de petróleo y gas. El 61% de gas licuado, el 43% de gas natural y el 10% de petróleo que obtiene en toda Ucrania. Desarrollando el negocio de gas minas. Industria orientada para exportaciones. Industria alimentaria de calidad. Export oriented light industry. Alta tecnología en la agricultura. Producción de productos ecológicos con estándares en lo que es. Food production of high quality. 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 High-Technology Agricultural. Organic farming in accordance with European standards. The top region is the territory of business. Highly developed network of administrative service centers. Modern hotel companies. Modern complexes of costeleros and hoteleros. Business centers. Health centers. Sala de conferencias. Industrial. 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 Lavansky. No han parado. Ninguna de las empresas. No han parado ninguno de las empresas. No han parado ninguno de las empresas. Tienen el único en Europa el Instituto de Cerdas, por decir algo, de producción de cerdo. Fútbol. 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 Cuánto. Fútbol. Fútbol. Y, por lo mismo, ¿podéis presentar algo sobre las compañías vuestras? ¿Un poquito? ¿No olvidáis? Gracias. Gracias. Lo primero que quiero transmitir es un mensaje de respeto por la situación que está viviendo su país. Me alegra saber que el negocio y la vida empresarial continúa antes de febrero del 2022. Mi nombre es César Sánchez y vengo en representación de Atalaya Mining. Atalaya Mining es la empresa encargada de explotar la histórica mina de Río Tinto. Actualmente, nosotros producimos en torno a 50.000 toneladas de cobre en concentrado. Nuestros principales clientes están en Asia. Por lo tanto, la distancia no es una dificultad para nosotros. Y quizás la presentación, que la he visto con mucho interés, bueno, pues creo que detalla muy bien muchos de los servicios y negocios que tenéis en Ucrania. Pero quizás la pregunta que yo me hacía mientras la veía es quizás es ¿qué es lo que esperan tú de nosotros? Yo diría así, que nuestra carrera, nuestra carrera, ¿verdad? Y la carrera, la carrera, la carrera, la carrera, la carrera de Ucrania y lo que están haciendo con ellos. Y no son solo de Poltavía. Ellos trabajan con otras minas que están en el territorio de Ucrania y que están en el territorio de Ucrania. Yo diría así, que las minas que están trabajando con las minas que están en el territorio de Ucrania y 20 millones de toneladas. Sí, eso es lo que estáis cerca de 20 millones de toneladas. Pero ¿es un trabajo más de 20 millones de toneladas? Pero, ¿es un trabajo más de 20 millones de toneladas? Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Tecnología? ¿Energo desigualdad? ¿Qué son? ¿Energetista? ¿Energetista? ¿Energetista. ¿Energetista, ¿verdad? ¿Energetista. ¿Alternativa ¿verdad? Y a salar, alternativas? Pererobka, posible. Pererobka. Virobnictvo. Dobutok y virobnictvo. ¿Qué? No, de gotovo y producción, de todo, que no hay. Ellos también sacan los marionales de la tierra y también los producimientos profesionales. Entonces, esto nos necesita colaboración. ¿Tienes colaboración? Si ellos pueden colaborar con las empresas de minas allí por compartir nuestras experiencias, pueden venir aquí a las minas y un poco el cambio de experiencias. Y luego ya, pues, depende de lo que ellos puedan ofrecer. También pueden importar a España las marionales. ¿Y a ti, a vosotros, a Ucrania? Al igual que vuestra Ucrania. La colaboración, en su caso, de minas. Pues, muchísimas gracias, muy interesante. Quizás, en el negocio en el que nosotros nos concentramos, ¿vale? Al producir concentrado de cobre, ese concentrado de cobre, en nuestro caso, la mayor parte del mismo ya está comprometido en contratos a barrio fácil. No obstante, nosotros somos operadores mineros. Y como empresa multinacional que somos, buscamos operaciones mineras en todo el mundo. Y ya lo hemos encontrado. Y yo creo que eso, Atalaya tiene bastante experiencia por comprar activos. Nosotros en una región, en el caso concreto de Rusia no, pero es una región de Europa en general, la conocemos bastante bien, hemos intentado hacer contratos de Manei en toda Europa. ¿Pueden importar a España igual que a Rusia? ¿Pueden importar a España igual que a Rusia? Nuestro amigo compañero era que también recibimos visitas de todo el mundo, ¿vale? La mina del Nautinto es una mina histórica que lleva minándose desde la época de los romanos y creo que es el orgullo de la región y de nuestra empresa. ¿Y con mucho gusto estaremos encantados de la dirección? Muchas gracias. 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 Gracias a Rafael Rodimir por la invitación a El Prato. Es decir, a Rodimir y a la princesa que somos plenamente conscientes de la situación en su país y que nos solidarizamos bien. Dicho esto, yo represento a la compañía Insersa. Somos una empresa dedicada al tema de ejecución de trabajos para empresas mineras. Desarrollamos trabajos para, creo, toda la minera en la provincia de Huelva y Sevilla. Tanto trabajos de interior como trabajos de exterior. Me ha parecido también muy interesante, pues, la apuesta por el tema minero. Lógicamente nosotros no somos una empresa minera, sino que operamos para las mineras. Nuestra relación, pienso que podría venir por compartir experiencias en los sistemas de explotación de minas. Y alguna colaboración, sobre todo porque he escuchado que producían también productos diamantados y algún tema de maquinaria. Igual que ha comentado César, estaríamos abiertos a recibirlos en cualquier visita personal. Gracias. 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 Está diciendo que está encantada también y que espera una cooperación. Una cooperación. ¿Cuándo está la minera, los encargados de la minera es una compañía como la vuestra? ¿Las acciones de las mineras suben? ¿Las acciones de las mineras suben? ¿Tac? Sí. Puedo ver, lo que corresponde a cada empresa o que pueda interesar a cada empresa, al correo electrónico y luego seguir un poco. Ya aco. Gracias. Flomai. Bueno, muchas gracias por invitarnos al acto. Primero, mi nombre es Florentino Lunar, nosotros representamos a la empresa Florentino y Química. Nos dedicamos a la distribución de productos químicos al por mayor y trabajamos prácticamente con todas las empresas mineras que hay en la zona. Actualmente, principalmente con cuatro de ellas, con las que más trabajamos, o puede ser con las cruces, mineras de refraigues, mineras de aguas tenidas, mineras de taxi que están empezando, y alguna cosita muy, muy puntual con la sala. También trabajamos con light technology, desde hace mucho tiempo, y como decía nosotros, hay un posible interés que yo creo que podría, quizás, beneficiarnos a ambas partes, y es que nosotros estamos importando productos de distintas empresas que están en China, en India, Polonia, Polonia, etc. Nosotros lo que hacemos es, cuando una empresa tiene una necesidad de un producto de pequeñas o de grandes cantidades, sobre todo, lo que hacemos es buscarlo, almacenarlo en nuestras instalaciones aquí en Nerva, y suministrarlo, y suministrarlo cuando lo van a necesitar. Entonces, nos vendría muy bien conocer todo lo que se produce allí, de cara a la minería, pues digamos, en general, todos los productos químicos que se pueden hacer, por ejemplo, trabajamos muchísimo con empresas de agua, y con industria en general, Entonces, todo lo que se pudiera fabricar allí, pero que viniera bien a la minería, nos vendría muy bien, porque así tendríamos otros sitios donde poder localizar productos que estarán interesantes. Y por último, lógicamente decirles que nos solidarizamos con Ucrania. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar al Asuntamiento por una invitación. Nosotros venimos parte de una cantidad financiera referente en la comunidad autónoma de Andalucía. aunque si bien es cierto que estamos expandidos también por otros territorios, el tema de empresas como Portugal y demás. Pues eso, mi respeto a la situación que está ocurriendo en Ucrania, me alegra de ver que estáis saliendo adelante y que la actividad económica no ha paralizado. Y entonces, pues, se ha mostrado en el vídeo. Nosotros formamos parte de, estamos aquí dispuestos a las necesidades y oportunidades que quieran surgir para el tema de financiación de las diferentes empresas que tenemos en la zona y en la provincia de Ucrania. Así que hay disposición de todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sois compañeros, trabajamos en la banca 20 años. 20 años yo caro en la banca. Yo tanto tiempo, pero no... 20 años. 20 años, 20 años. Yo estoy seguro que todo lo que se trata de la banca pueden ser utilizados por las compañías tanto de regionales como de internacionales para el tema de los contratos, para firmas de las empresas. Muy bien. Y el día cuando Ucrania ganó mucho dinero en España, con España van a tener la cuenta abierta del banco. Muy bien. Puntualizar que no somos bancos, somos una cooperativa de créditos, somos un sujeto más pequeñito, pero estamos consolidados en el sistema financiero español con una calificación de edición y de banco. Gracias. 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 La gente de laIFOI. Hola. Buenas. Yo soy Juan Francisco Soy el representante de la Federación UBS de Empresarián de la Comarca y representamos a la mayoría de las empresas de la provincia, somos la organización empresarial que agrupa a la mayor parte de las empresas de la provincia. ¿Con buen formerly Schnabia están al mes de una firma que estánулas empresariales? y nuestra federación puede servir como enlace o como presentación ante el resto de empresas de la provincia para todos los servicios que pueden demandar. Estaremos encantados de recibiros si venís en próximas visitas en nuestra casa, en la federación, por si necesitáis cualquier asesoramiento en cuanto a poneros en contacto con otra empresa de la provincia, por otros servicios que necesiten, otra oportunidad de negocio, que se pueda abrir. Yo les diré que, tal vez, podríamos hacer un memorándum de colaboración entre las dos empresas, que es más o menos este resultado. Sí, somos instituciones hermanas y podemos crear un canal de colaboración de continuo. No, 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 no. ¿Va a poder trabajar la presentación de vuestra asociación? Según tenga la presentación un poco de parte vuestra, él va a ofrecer lo que... ¿Quieres que puede ofrecer? Gracias. Le nombran también el consumo de no sé qué país, también, y es muy complicado. Nosotros no estamos acostumbrados. También estamos reformándolo e intentamos colaborar. Y lo que dieron esta colaboración son amigos de hace mucho tiempo. Y cuando se enteraron que estábamos en una zona de minas, creyeron que era una colaboración con tanta sinergia que no podían dejar pasar la oportunidad de venir. Hemos intentado colaborar en todo lo que podemos. También, gracias a Fran, que lo tenemos siempre de cabeza, y gracias a Lucía por nuestra parte. Muchas gracias. Señoras y señores, yo quiero decirles lo siguiente. Que la colaboración entre Ucrania y Alemania y Alemania Pero tú quieres asegurar que en cualquier momento, en cualquier opción sí se puede llegar a colaborar entre España y Alemania. Yo les explico por qué. ¿Quién le voy a explicar por qué? Te voy a explicar por qué. Buen compañeros de Ucrania y España. Yo soy de Ucrania, entonces... Es muy buen compañero y Santiago es español, que somos buenos amigos. Entonces, si los ucranianos pueden convivir con españoles, o al revés, que los ucranianos pueden trabajar en España. Entonces también puede ser confortable a trabajar. Y, por supuesto, nos vamos a divertirse, que los españoles también podrían trabajar en España. También les gustaría que en algún momento los españoles también podrían trabajar aquí. Y, por supuesto, nuestros amigos y los negocios de la región. Y, por supuesto, lo que quieren, es como unirse a los países para poder desarrollarlo mejor de cada país. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los que tuvieron tiempo para reunirse con nosotros, presentar sus negocios y sus negocios. Y, por supuesto, lo que queremos hacer, que nos vamos a reunirnos pronto. Lícian, ¿tenemos alguna cuestión? Bueno, primero, a dar las gracias a las empresas que hoy he hecho aquí, de la Cuesta Minera. También hablaré en mí, y a la Cámara de Comercio de Portava. Creo que es interesante conocer Portava, que nosotros, bueno, desde nuestro pequeño rinconcito de Andalucía, les conocíamos yo por lo menos. Portaba, yo creo que con la presentación ha quedado la evidencia por todas vuestras potencialidades y todo lo que tenéis que ofrecer. Dicho esto a mí, yo entiendo que esto es una primera toma de contacto, yo entiendo que esta es la primera vez que os ponéis en contacto tanto con las administraciones públicas como con las empresas privadas. Entiendo también que necesitáis conocer en qué situación se encuentra la cuenca minera de Huelva, pero yo tengo alguna duda, Vladimir, no me quiero ir aquí sin resolverla. En primer lugar, ¿cuál es vuestro interés en la cuenca minera? ¿Cuál es el modelo de negocio que planteáis? Y bueno, ¿qué necesita de nosotros como administración? Y si, por ejemplo, el modelo de negocio, puede hacer una asociación, puede hacer una asociación entre, por ejemplo, la cultura, la historia, la cuchilla, el vino, todo lo que es turismo quizás es un poquito más rápido. Esto es mucho más rápido que trabaja. Ellos hacen de... este año lo han hecho en la geografía, por ejemplo. Y un cambio cultural, como cambio de experiencias y de culturas. Y puede ser un principio de trabajo en esta área. Que también quieren colaborar con esto, que quieren empezar con esto, del turismo, del turismo y yo. Por ejemplo, en Grupo, en Grupo, el festival de la Iglesia, el festival de culturas entre la Iglesia y la Vida. Entonces, podemos conectar a España y hacer este festival en el próximo año. ¿Cuál es la historia de la Iglesia? 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 Que esto no es un festival, no es un mercadillo de un día y tal. Vienen toda la semana con varias personas que, por ejemplo, que hacen cosas a mano, que son cosas más exclusivas, de culturas, el cante... Es bastante interesante. Le voy a pedir un vídeo o algo un poco más, por ejemplo de el ritmo, y luego lo podemos pasar. Sería interesante que aclara que no solamente, estamos hablando de intercambio, no es solo o quiero comprar o quiero vender, hay cosas que se pueden comprar de ahí y cosas que se pueden comprar de aquí. Además también quiero que aclaren que ellos están dispuestos a instalarse en la zona si fuera necesario, es un punto muy importante. Sí, lo que no hemos hablado antes porque yo entiendo que la situación es como es y pueden surgir retrasos con transporte, con logística, pero ellos si llegan a un acuerdo por ejemplo con las empresas que están representadas, ellos podrían abrir como un afiliar, un afiliar aquí en España, con una sede, con todo lo que necesitan importar aquí o cuando han estado ahí. Para ahondar más en el tema y terminando con la conversación que tuvimos a noche con él, ellos están dispuestos en un momento determinado, si es por ejemplo, por ejemplo, algo de la quinaria, ellos están dispuestos a instalarse en la zona, tener el recambio y tener las personas que más tienen. Es decir, por la experiencia que vengo en Ucrania, ellos son mucho más iguales que nosotros, mucho más exactos. Cuando quieren ver esto, nosotros vemos esto, en vez también del final, es decir, ya del recorrido, de los problemas que puede haber, de los retrasos que puede haber, son muchísimo más exactos que nosotros. Lo significante, tiene que tener una logística instantánea. No sé si hay aclarado lo que... Bueno, que aquí en todas las partes... Yo, desde el análisis, desde el análisis, desde el análisis, desde el análisis, desde el personal. Yo entiendo que... Yo entiendo que un análisis como representan a la Cámara de Comercio y de Industria de Cultada, le sería también interesante contactar con la Cámara de Comercio de Huelas. Bueno, es un inicio de la vista que hoy tenemos. Institucional Internacional, puesto que une a Ucrania con España, lo que queda de manifiesto es que en potencia existe la posibilidad de beneficios para nuestras zonas, si hay interés o no interés tanto por las empresas como por la parte que traen. Lo que parece que puede ser interesante. Y creo que se afianzará en las próximas visitas con las diferentes empresas más personalizadas y con lo que decía la relegada de cuando se contacta con la Cámara de Comercio de Huelas... y para empezar a caminar, para empezar a caminar. Contáis con nosotros y con lo que necesitáis, como siempre. Y ya está, bienvenido. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y que vaya todo como lo que hemos hablado hoy en día.